Todo preparado, vámonos. En la rotonda, coja la primera salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. En la rotonda, coja la segunda salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Mantente a la izquierda. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Continúe a la derecha y vuelve a la derecha. Salga a la derecha. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. 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 ¡Suscríbete! 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 Mantente a la izquierda 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 ¡Gracias! 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 ¡Precaución! ¡Por favor, tenga en cuenta la velocidad! Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. En la rotunda, coja la primera salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. En la rotunda, coja la tercera salida. Salga ahora. ¡Gracias! 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 ¡Llímpate! ¡Vaya la segunda salida! ¡Vaya la segunda salida! Mantente a la derecha. En la rotunda, coja la tercera salida. San Gaoran Fungo Mier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!